¡Como te amo mi pechichona! Andrés Mendoza Parra, Miguel Arias y Néstor Jiménez, DJ Andy Había sufrido tantas veces por una mujer Y encontré una en mi camino, gracias a Dios Es tan bonita y tan coqueta como la soñé Así como la había descrito en mi oración Si la dicha no es completa, la mía sí es completa, estoy enamorado Porque consiguió una hembra bonita y coqueta como la he soñado Y es que mi alma está contenta y siento en mi una fiesta, estoy enamorado Porque consiguió una hembra bonita y coqueta como la he soñado Que me alegrara la vida, solo con una sonrisa Y es que no pido más nada, con ella tengo todo Y si la dicha no es completa, la mía sí es completa, estoy enamorado Porque consiguió una hembra bonita y coqueta como la he soñado Y es que mi alma está contenta y siento en mi una fiesta, estoy enamorado Porque consiguió una hembra bonita y coqueta como la he soñado Para los niños Sebastián y José Bernardo Zuleta, los hijos del Meño Y con mucho cariño, para Cintia Paola Murgas, Tania y Viseli ¡Qué niñas tan bonitas! Para mi compadre Castro Torres y Wilfrido Moreno Muchas gracias Que tú me quieres con el alma, eso yo lo sé Si tú me comes a besitos, también es verdad Pero hay momentos en que peleamos y no te dejas besar Nuevamente reconciliamos y no ha pasado nada Si la dicha no es completa, la mía sí es completa, estoy enamorado Porque consiguió una hembra bonita y coqueta como la he soñado Y es que mi alma está contenta y siento en mi una fiesta, estoy enamorado Porque consiguió una hembra bonita y coqueta como la he soñado Que me alegrara la vida, solo con una sonrisa Y es que no pido más nada, con ella tengo todo Y si la dicha no es completa, la mía sí es completa, estoy enamorado Porque consiguió una hembra bonita y coqueta como la he soñado Y es que mi alma está contenta y siento en mi una fiesta, estoy enamorado Porque consiguió una hembra bonita y coqueta como la he soñado Y es que mi alma está contenta y siento en mi una fiesta, estoy enamorado Porque consiguió una hembra bonita y coqueta como la he soñado Gracias por ver el video